Daniel, ¿que no has ido al instituto? Que es que no me ves. Pero bueno, y encima jugando a la consola con tu amigo, que no tienes vergüenza. Que te vayas, eh. Que no me hables así, que soy tu madre. Te hablaré con él, me dé la gana, que te pires. Pero mira, que es que estás castigado sin salir, que yo me voy a trabajar. ¿Ello? Mira, cuando venga, quiero el cuarto recogido. Lo recogeré si a mí me da la gana. Que te pires. Eh, tío, pásala. Voy, tío, pero al centro. Mierda, me la han quitado. Joder, tío, eres tu madre. Venga, tío. Espera, que me están llamando. ¿Sí? Vale. Vale. Tío, me acaban de decir que mi madre está en el hospital. ¿Pero qué ha pasado? No sé, un rollo de un accidente o algo así. Y vas a ir a verla, ¿no? ¿Para qué, tío? Si tenemos la casa para nosotros solos. Pero deberías preocuparte por ella. Muy quejica, tío. Está siempre igual. Que sí, tío. Que vayas a verla. Vamos a ver, que no me rayes la cabeza. Bueno, bueno. Eh, tío, ¿tienes esto como mierda? Ya, tío, es que no está mi madre. Pero podrías limpiarlo, ¿no? ¿Cómo voy a limpiar, tío? Yo hice el trabajo de mi madre. ¿Y dónde tiene la camiseta? ¿Y qué? ¿Qué da tú el abasco? ¿Y qué quieres que haga, tío, compadre? No le voy a hacer el trabajo de mi madre y ya está. Espera, es un guarro, tío. Sí, un guarro, compadre. Si no os gusta, pues cojáis y os vais. Bueno, pues ya está. Ya está. Ponte la tele o algo. No sé dónde tengo el mando, tío. Abojad. Ponte la mierda. Aquí está. Ya está. ¿Qué calor hace hoy, compadre? ¿Qué llave? Madre del señor. Ah, tú, hablando de calor. Que al final de semana que viene vamos a ir a la playa, ¿no? Sí, vamos a ir a tu bus. Pues habrá que ir a sacar los billetes y tú. Claro, claro. Perfecto, el sábado, ¿no? Ajá. Vale. Bueno, tío, ahora venga. Ya está. Oye, ¿te acuerdas de que mañana por la noche vamos a cenar a mi casa, no? Hostia, tío. Pues no me acordaba, pero íbamos a cenar con tu madre, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces, perfecto. Ya está. Mañana vamos. Vale, Lore. Hola, nene. Hola, mamá. ¿Qué? ¿Qué haces? Pues nada, aquí un ratillo. Por cierto, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo sigue? Bien. Ya dentro de poco sale del hospital. Pero ahí va a ver la Daniel. Claro. ¿Sí? Sí, sí, de verdad. ¿Qué tal hoy en el trabajo? Uf, pues mira, estoy muerta. Reventada, ¿eh? Bueno, si quieres esta noche hago yo la cena. Oh, perfecto, así aprovecho yo y me he ducho, ¿vale? Vale. Tío, ¿de verdad vas a hacer la cena? Claro. Pero ¿y ayudar a tu madre en la casa y todo eso? Hombre, es mi madre, tendré que ayudarla. Hola, mamá. Hola, Daniel. ¿Qué? ¿Cómo estás? Mejor. Me alegro. Sé que en este tiempo no me he portado demasiado bien y siento nada de venir a verte. No pasa nada, Daniel. Siento que haya tenido que pasar esto para que te dieras cuenta. Pero bueno, espero que haya merecido la pena. A partir de ahora todo va a cambiar. Qué bien. Hoy he tenido un examen de biología en el instituto. ¿Y qué tal? Me ha salido muy bien. Qué alegría. Estoy impresionada, Daniel. ¿Está toda la casa recogida? Tu tutor me ha llamado y me ha dicho que van bastante bien los estudios. La verdad es que últimamente estoy en nomás a clase y estoy haciendo las tareas. Y me va mejor. No te esperabas que tuviera la casa así, ¿eh? Qué va. Cuánto me alegro, Daniel. Muchas gracias por haber cambiado. No me tenés por qué dar las gracias, mamá. Yo creo que a partir de ahora nos podríamos repartir las tareas de casa. Tiene idea. Y sé que en este tiempo no me he portado demasiado bien y te quería pedir perdón. No pasa nada, Daniel. No pasa nada, Daniel. No pasa nada, Daniel.